¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando nosotros anhelamos una bendición, la fe va delante de nosotros. Es como si fuera una bandera, ¿verdad? Porque usted ve a la gente de fe y ve el brillo en sus ojos. Usted ve a la gente de fe y aún en las peores circunstancias, usted lo ve sufriendo a pesar de que el problema está sobre ellos. La gente de fe vive momentos, ¡guau!, terribles, pero la fe siempre los eleva más alto y los hace ver como que el problema no es tan grande en nada. Díganle, no es tan grande en nada. Yo le sigo un Dios que es más grande que mi problema. Yo le sigo un Dios que es más poderoso que mi problema. Yo le sigo un Dios que es más grande que mi enfermedad. Yo le sigo un Dios que es real a un Dios que es verdadero. Eso no quiere decir que nosotros no veamos el problema. Claro que lo vemos, pero jamás lo hemos visto más grande que el Dios. Por eso nosotros nos acercamos a Dios, como dice la Biblia, con confianza. El Señor sabe lo que estamos pasando. El Señor sabe lo que estamos viviendo. Y muchas veces yo te he dicho aquí la importancia que tienen tus palabras. Yo le he predicado de diferentes maneras a este tema, pero hoy quisiera entrar en algo un poquito diferente, con señal de esta vertiente, porque es que hay momentos en las pruebas de nosotros que, ¡ay Dios mío!, como que no nos sale nada que decir. Y casi siempre lo que hablamos enreda nuestra bendición. Cada palabra negativa que salga de tu boca es una palabra que hace que tu milagro se atrase. Por eso es que Satanás constantemente está atacando tu pensamiento, porque él sabe que si inunda tu mente, una mente inundada de cosas negativas, solamente hablará cosas negativas. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es tan importante que usted reciba palabras de Dios. Ahora hay un cuento nuevo, usted no tiene que ir a la iglesia para... Dios está en todas partes, sí, pero la palabra que sale en la casa de Dios es la palabra que va a dirigir tu vida, y es la palabra que te va a guiar en la prueba. Eso es lo que el diablo no te dice, porque este diablo es cuerpo. Usted no ha oído lo que la gente dice por ahí, a mí tú no me puedes juzgar, yo puedo hacer lo que me dé la gana, porque el mismo Cristo dijo, el que esté limpio de culpa, que tire la primera piedra. Y tú ves que hacen así, yo hago lo que me dé la gana, yo peco, yo peco. Sí, pero es que Cristo dijo una segunda parte, y esa segunda parte la gente no la dice. ¿Qué le digo a la mujer? Vete y no lo vuelvas a hacer. Si tú sigues pecando, tú no estás poniendo en práctica la palabra de Dios. Entonces no justifique tu acción cogiendo la mitad de un verso. Porque la Biblia no se parte por la mitad. La Biblia se lee completa. Alguien dijo amén conmigo. Cuando nosotros empezamos a entender la importancia de nuestra palabra, y aquí viene algo sumamente especial, usted se da cuenta. Hay un verso en el Salmo, yo quiero que usted lo lea conmigo, porque este verso nos va a dirigir a donde queremos ir. Salmo 141, el verso 3, en la pantalla va a ver la palabra, dice así. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Qué dice el salmista? El salmista está expresando algo. Si yo voy a hablar algo que no debe salir, mejor cállame la boca. Voy a repetir eso de nuevo. Si voy a decir algo que no debo decir porque destruiría o detendría mi bendición, mejor cállame la boca, Señor. Yo no quiero hablar otra cosa que no sea victoria sobre mi boca. Pero si el dolor es tan grande que no me sale la palabra victoria, dílete al lado, calladito, que fue más lindo. Tiene que aprender a controlar. Las palabras, cuando son expedidas, llevan con ellas virtud o muerte. Eso es lo que dice el libro de Proverbios. Por nuestra lengua sale la vida y por nuestra lengua sale la muerte. Es tan importante que usted declare bendición. ¿Cómo usted se siente hoy? En victoria. En victoria, bendecido. ¿Cuánta gente saludable hay aquí hoy? Yo he visto gente próspera, yo he visto gente próspera, yo he visto gente que está renovando su vida en bendición. Usted tiene que aprender a declararlo. No puede declarar lo que ve, porque lo que ve no es mi fe. El justo por la fe vivirá, pero no es por vida, es por fe. ¿Alguien dijo amén? Por eso tenemos que aprender. A veces pedimos palabras. Varones que están aquí, escúchenme. Por favor, escúchenme, varones que tienen esposa o novia o que están compartiendo con una mujer. La mujer de naturaleza le dieron 6 gigas. A ti te dieron una. La mujer lo recuerda todo. Todo, todo. Una mujer te puede decir, yo me acuerdo aquella vez, hace 3 años que tú peleaste conmigo. Tenías una camisa roja, un pantalón, una cita, estabas comiéndote un hot dog y tenía al lado un café. Y el café estaba medio frío. Y tú me dijiste estúpida. ¡Jamás lo olvidaré! Qué capacidad de poder controlar cada momento y cada escena. Por eso los hombres tenemos que tener mucho cuidado. Especialmente los que son medio paqueteros. Porque es que ella te da cuenta. Sí, y de momento tú te dices, ¡ajá! Mentiroso, que tú no me habías dicho eso o nada. Te cogí. ¿Qué tú hacías allá? Tú no me habías dicho que había ido allá. Tú no me lo habías dicho. La realidad para nosotros los hombres, estoy predicándola a los hombres ahora, es que cuando una mujer se enamora, nosotros realmente no sabemos si ella está enamorada, si ella está enloquecida o endemoniada. Esa es la realidad. La mujer se enamora y uno no sabe lo que hay en ella, ¿entiendes? Hay alguna que tú la ves. No, es que yo, ese hombre lo amo, pero es que ese hombre te golpea, ese hombre no te quiere, ese hombre te desprende. Es que yo lo amo. Tú estás demoniando que tú estás amando, tacha. Hay que sacarte los pichones, mi alma la batió. Tú vamos a llevar el culto temprano. Para que te saquen cuarenta demonios encima que tiene. O sea, usted tiene que aprender, hermano. Hay situaciones en nuestra vida que hay que pelear y hay que batallar, pero usted no puede dejarse llevar por esas circunstancias que arrastran a uno. Usted tiene que declarar su bendición. ¿Alguien está declarando bendición? Ahora, yo sé que tú sabes eso ya. Ahora quiero llevarte al culto cuando la prueba es tan grande y tú estás ahí en la puerta y ves al enemigo, el olor a azúfrete. Tú lo hueles. Es que qué peste tiene el diablo terrible, ¿verdad? Huele a pescado. El diablo huele a pescado. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué se me acerca? ¿Por qué tanta batalla? Tengo batalla aquí, batalla acá, batalla acá, señor. Y entonces es el momento que tú vas a decir, no puedo más. Díganle a los calladitos que veo conmigo. Y hoy yo te voy a mostrar con la palabra de Dios lo que yo te estoy diciendo. Que esto no es un invento mío. Que es preferible que usted ponga a un policía a sus labios antes que le hable mal o diga algo que no está bien. ¿Sabe que las palabras negativas definen las promesas de Dios? ¿Alguien sabía eso, hermano? Que si usted se levanta en la mañana diciendo, me duele todo, prepárate que pronto, pronto, le estuve hablando la semana pasada, el viernes le dije a usted que estoy estudiando la capacidad del cerebro humano. No para estudiar las partes científicas, sino para entender un poquito la creación de Dios. Usted sabe que Dios, los que estuvieron conmigo el viernes aquí, yo le expliqué algo. ¿Cuántos acuerdan los que estuvieron el viernes? Yo le dije que aquí al frente, no le voy a decir nombre científico, porque impresiona y no es lo que yo quiero. Pero hay un espacio creado en esta partecita de la mente que guarda tres cosas maravillosas. El deseo que nos trae la sed, el deseo que nos trae el hambre y el deseo que nos trae el amor. Esas tres cosas son guardadas en nuestro cerebro aquí al frente. Y una de las cosas por las cuales podemos entender a los seres humanos es por las reacciones que tienen. Cuando alguien tiene hambre, ¿qué hace? Come. Come. Va y se saca. Tengo, yo he visto gente hasta las tres de mañana abriendo nevera, buscando, bebando, porque tengo hambre y come. El que tiene sed, ¿qué hace? Bebe, porque tiene que buscarlo. Y después un refresco, agua, lo que haya, hermano, cuando uno tiene sed, se le pega hasta la pluma. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Usted nunca se le ha pegado la pluma? ¿Nunca? ¿No? Pues yo siempre le he pegado a la pluma, hermano, no hay problema. Cuando uno tiene sed, uno busca. Pero cuando hay un rompimiento, un amor, y el senador te dice, busca el amor, ¿cómo tú sacias? ¿Cómo tú puedes hacer que eso cambie? Yo le explicaba el mismo a los hermanos que por eso es que hay gente que llega a matar su sitio. Dice que eso es un, es un mecanismo utilizado única y exclusivamente por los seres humanos. ¿Usted nunca ha visto a un león ahorcarse porque la leona lo dejó perdido? Nunca ha pasado eso, ¿verdad? Pero los seres humanos, ¿sí? Porque Dios, y yo se los dije, le dio un mandato al hombre y le dijo, antes que tú ames a nadie, ámame a mí sobre todas las cosas. Si esa parte de tu centro está llena de Dios, no es posible que alguien venga sobre ese sentimiento. Así que cuando tú vivas un desamor, porque en la vida se viven muchos desamores, cuando tú vivas un desamor, no hay un desbloqueo, porque mi primer amor es el Dios de los cielos. Y por eso yo no me pierdo, no me pierdo. Ah, pero se sufre. Se sufre y se llora. Estudiando eso, hoy le voy a dar una segunda parte, que es el hecho de la acción repetitiva de la mente. En este tiempo, yo no sé si estás dado cuenta, hay una epidemia en nuestro país y es las personas que están perdiendo su capacidad mental. Es muy triste, muy doloroso, cuando un ser que tú amas, poco a poco, a través del Alzheimer o de diferentes etapas, una demencia senil, poco a poco se van alejando de la realidad. Y es muy doloroso para toda la familia, porque es el que tú amas, es el que tú quieres, el que te dio la vida, el que te cuidó, entiende, el que veló por ti y de momento no te conoce, tú no sabes de quién es. Se ha podido comprobar que muchas de las personas que han caído en esta enfermedad han caído porque dejaron de utilizar la parte del cerebro que razona, que trabaja con la razón. La parte que te hace preguntarte, la parte que te hace decir, yo quiero llegar a un nuevo lugar en mi vida. Mire, si usted de lo que aquí está viviendo una rutina y todos los días hace la misma, reprenda al diablo, ¿sabes? Reprenda al diablo que ya mismo cae en esos pichones. No, 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 yo tengo a mi viejito, mi viejito tiene 84 años, mi papá. Y tú, por la mañana tú sabes que él tiene 84 años porque por la mañana para todo doblar. Pero tú en el buen teatro y él se va lo más nice. Mami, se dándolo. Cuidadito que te estoy pelando. Y yo, mami, papi no lo levanta ya ni conmigo, estate tranquila, dejado y quieto. No, no, yo no estoy pelando porque las viejas son terribles, me dice mi mamá. Las viejas son terribles. Y yo le estoy bien, mami. Pero mi papá cada mañana se siente, esto es una rutina de que llega el periódico, él coge tres periódicos y te hace los crucigramas en menos de 15 minutos de los tres. Nosotros los días yo los vi, yo dije, ya, me dice, papi, ya tú hiciste eso. Si me hiciste, chequea, una palabra ahí que yo, mira, capitaje a la cola. Yo no sé, yo no sé. Lo único de africano que yo sé es dar un beso. A ver, es lo único. Es lo único. El africano, entiendo. Yo no sé. Pero él tiene su mente abierta y razona y piensa. Él fíjese bien que Dios nos pone a través de su Hijo amado el hecho de que nosotros crezcamos. O sea, él dijo, yo vengo a traerte una vida y una vida en. Yo no pienso que tuvimos una rutina. Hay mucha gente, usted no ha oído la gente hablando, estoy loco porque me llega el Seguro Social. Tengo 35 años y yo me quiero retirar. Yo me quiero retirar. Oye, pero a los 35 años ya tú estás pensando en el Seguro Social. Está saludable todavía el Seguro Social para la gente que tiene incapacidad, que esté enferma o que se retira a los 65, 70 años y que creo bien claro, se lo digo bien claro, tú tienes mucho por delante a los 65 años. Hay mucha petición. pero ¿qué tú estás haciendo? Usted sabe que el repetir una idea tiene la posibilidad de crear nuevos caminos. Cuando uno empieza a repetir y a repetir y a repetir, dice, yo puedo hacer esto de otra manera diferente. Y eso ocurre en la oración. Eso ocurre. Y gente, ¿qué hora? Obsérvese usted mañana. Señor del cielo, buen día, aquí estoy en esta mañana para pedirte lo mismo que te pedí ayer, gloria a Dios. Y te lo sigo diciendo hace dos semanas. Gracias, Señor, por todos los matados en nombre de Jesús. Esa es la oración. Y tú no te estás dando pues tanto que criticaste a los católicos que eran repetitivos, que eran repetitivos y la oración tuya es repetitiva. Usted tiene que saber romper y decirle a Dios, espérate, Señor, espérate, Señor, pon en mí una oración fresca. Yo vengo a reclamar. Si usted tiene autoridad, ¿cuándo tiene autoridad? desate bendición sobre lo suyo, sobre sus hijos, sobre la gente que usted ama, sobre su iglesia, hermano, clame por su país y diga, papá, este país está bendito de tu mano, gloria a Dios. Por ahí venía un capillito que se fue para arriba y dice, tenemos ahí un ángel pendiente para, es que ese es el Dios que yo le sirvo, ese es el Dios que nos guarda, ese es el Dios que me protege y yo quiero alabarte y quiero bendecirte y quiero adorarte y glorificarte. Estamos en ese mundo de rutina. El problema es que cada vez que viene algo negativo caemos en lo mismo. de lo único que hablamos y en lo único que pensamos es el malo. Y si usted absorbe su mente con cosas negativas se va a perder. ¿Qué hizo Dios? Ahora usted lo va a ver conmigo en tres diferentes escenas. ¿Qué hizo Dios con personas que no podían hablar nada positivo? ¿Usted ha vivido con gente a sierra? Es difícil. Esa gente se levanta chacha, yo estoy alto del día y que yo voy a trabajar así que prenda el trabajo maldito este y ese jefe es el diablo, el diablo. Todo lo que tú estás trayendo sobre ti es maldición. Usted nunca podrá lograr llegar a donde Dios quiere llevarlo hasta que no tenga victoria donde usted está. O no, dígame conmigo, dígame conmigo, es ahí, ahí, ahí es que vas a brillar. Por eso que Dios te llegó a ti para brillar. Mire este caso primero. Es una pareja. Él se llamaba Zacarías, ella se llama Elizabeth. Estos dos eran dos ancianitos ya muy mayores que por la razón que fuere nunca pudieron tener hijos. Elizabeth, dice la Biblia, eres técnico. Él era sumo sacerdote y él entraba a la presencia de Dios. El pueblo se quedaba afuera en el tabernáculo y él entraba a la presencia de Dios y aquí ministraba ante el Dios de los cielos. Era un hombre justo, era un hombre cabal, era un hombre ungido, era un hombre lleno de gracia y de bendición del cielo. Y ese hombre entra un día a la presencia de Dios y estando en la presencia de Dios ocurrió esto. Mire lo que pasó. Dice la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 1 desde el verso 11 en adelante. Y se le apreció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se rebocicarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer borrar los corazones de los padres a los hijos y de los remetes a la potencia de los justos para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto antes de que siga pastora observe lo que ocurrió ahí el mismo ángel en el altar allí le dice Zacarías tu oración fue escuchar alguien está orando aquí por una bendición grande yo te voy a decir ahora con la autoridad que tengo de parte del Espíritu Santo que tu oración ha sido escuchada que el Dios que yo le sigo no se ha olvidado de ti y que tu bendición viene de camino esa es la palabra que hoy Él te va a dar tu oración ha sido escuchada tú pediste un hijo hijo te voy a dar tú pediste una bendición bendición te voy a dar porque tú has sido fiel tú has permanecido en la buena en la mala clamando en la batalla a un Dios que vive y reina por siempre pero ahora mire lo que pasó con el viejito el que iba a nacer era Juan el Bautista de esa relación por eso es que dice que abrió camino con la opción de Elías era Juan el Bautista que iba a abrirle camino a Jesús verso 18 dice así dijo Zacarías al ángel ¿en qué conoceré esto? porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada respondiendo el ángel le dijo yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esas buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo porque cuando Dios habla se cumple lo que Dios te dijo se va a dar diga conmigo se va a dar si tienes fe digale al del lado mi milagro se va a dar pero al viejito lo dejaron mudo ¿por qué? porque el viejito me iba al ángel y le dijo ¿tú no te das cuenta que yo te voy a dar tú no te das cuenta que yo no me voy a dar conmigo además de todo eso mi viejita también está por acá no tenemos fuerza el ángel sabía que a la que sacaría saliera por la puerta y hablara con la gente le iba a decir parece que hay algo malo allá santo o un ángel se vino como desviado mira lo que está diciendo di que yo di que yo voy a tener un bebé ahora a los 84 años con mi viejita que yo no sé ni cuando ya se acuerda ni cuando se levanta si ya no se unen y nos ven ¿cómo es posible que vamos a tener esto? y el ángel le dijo mejor te quedas porque calladito en la época si tú no vas a decir nada que vaya a traer a tu milagro en bendición mejor dile a Dios déjame no permitas que de mi boca salga una palabra que atrase la bendición yo quiero hacerte una pregunta si tú haces este ejercicio te va a ayudar antes de decir lo que tú vayas a decir mañana porque aquí es más fácil mañana en tu prueba piensa si lo que vas a decir añade bendición o maldición o maldición a tu vida porque si añade maldición Dios se va retirando los milagros no pueden surgir a menos que usted lleve el camino de la fe Dios bendice la fe usted tiene que llenarse de palabras y de bendición haga un filtro a su boca antes de que suelte algo esto que yo voy a decir yo he estado ejerciendo eso mucho en las últimas tres o cuatro semanas antes de decir una palabra oiga me la tengo ahí usted nunca ha sentido en la punta y mejor te muerto mi alma nada Dios yo tengo la bendición hermano Dios ha sido tan bueno conmigo que me ha dado un mejor maravilloso ayúdenle un aplauso a mi hermano José es un hombre José es un hombre especial José tiene una filosofía de vida que realmente yo la necesitaba y eso es desesperado hace un tiempo atrás nos invitaron a predicar a Caburró Caburró el culto era a las ocho de la noche y a las siete menos cuarto nosotros todavía estábamos en Carolina el Trujillo Alto en casa y yo le digo a José José vete el turbo a la guagua aunque nos coja la policía Dios mío tenemos que José nos vamos a llegar estoy angustiado y yo lo voy a dar una taza esto tiene que haberse la señal de ver no basta y se monta en el carro y prende y yo vuelvo José por favor acelera y de momento él me mira y me dice pastor quien va a predicar yo pues tranquilo es usted hasta que usted no llegue no piensa yo por dentro sentí una consumación de mi espíritu ¿cómo me dice esto? si yo lo que quiero es llegar pero algo me dijo pero que verdad es que nadie va a predicar el predicador eres tú y tú hay que callar mi boca hace una semana atrás pues con él me va a llevar a un lugar tenía prisa teníamos que entregar unos papeles y cuando vamos a la calle dispararon yo no sé qué la policía metió metieron no se podía no podíamos dar para atrás no podíamos yo le digo Dios mío es que yo me vuelvo loco yo me vuelvo loco lo que pasa es que José para llegar donde tenemos que ir es por ahí sí, sí, pero yo lo quería vamos a dar la vuelta al final yo pienso y digo pues es verdad porque si Dios hubiera querido que yo pasara por ahí hubiera estado abierto pero como tú eres tan desesperado es que Dios siempre rega conmigo entonces la realidad es que José tiene una pasta maravillosa por eso usted lo ve feliz siempre y ríe a Dios porque él vive así tranquilo se morirá de cualquier otra cosa pero del corazón jamás jamás él aprendió que la vida es que Dios tiene el control y me puso a ser fudero porque Dios tiene que bregar conmigo ahí llevamos ya no sé ni cuántos años juntos para trabajar mire este segundo caso si usted de lo que está pasando ¿cuántos aquí creen que van a una tierra de bendición? usted está seguro que en donde está no se queda diga yo voy a una tierra de bendición no, no, no espérate viene una propiedad viene una opción nueva viene una bendición nueva alguien dijo amén conmigo lo dijo amén yo quiero que usted vea este segundo caso porque es importante cuando uno proclama la bendición la bendición llega a ti en el libro de Josué en el capítulo 6 usted sabe que Dios le da la autoridad a Josué para entrar a la tierra de la bendición a todo un pueblo pero hubo un problema cuando él va a entrar la primera ciudad que Dios se parece al viejo San Juan imagínese el morro una ciudad amurallada imagínese que allá arriba en los 40 50 viene el morro la que ella había tipo tirano vendiendo que te vamos metes en manos vente para acá y tú decías Dios mío y ahora como yo voy a entrar sabía usted que la bendición tuya está amurallada por el diablo el diablo no quiere darte tu trabajo nuevo no quiere darte ese esposo que va a llegar de la mano de Dios no quiere que tú saldes de esa deuda que tú tienes no quiere que tú te declares sano él ha levantado unas murallas enormes desde arriba te mira y te dice tú no vas a poder vencerme tú no vas a poder vencerme y como Josué había sido escogido por Dios Dios lo llama y le da una nueva dirección dice Josué tú y yo vamos a hacer algo especial como el pueblo está listo vamos a hacer esto el libro de Josué capítulo 6 lea conmigo desde el verso 1 en adelante le mete por el turbo también dice así ahora Jericó estaba cerrada bien cerrada a causa de los hijos de Israel nadie entraba y salía mas Jehová dijo a Josué mira yo te he entregado en la mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra lleno alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero así que ocaís el sonido de la bocina todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad acaba caerá entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante si usted tiene fe mira a su hermano dile tu muro se va a caer no pero digaselo con más fe bendito sea el nombre del Dios de los cielos tu muro se va a caer esa prueba que está viviendo se va a caer hay un Dios que te dice esta noche de este tal ese muro que está deteniendo tus bendiciones se rompe mil pedazos y vas a ver la gloria de Dios pero Dios le dijo a esta será cada día dale una vuelta santo, santo dale una vuelta al muro dale una vuelta al muro por seis días dale una vuelta al muro todo el tiempo dale una vuelta y el séptimo día van a dar siete vueltas bendito sea el nombre de Dios parece que Dios estaba pensando en mí en mi paciencia siete vueltas le van a dar al muro el último día y en la séptima comiencen a gritar que lo que viene es la gloria de Dios lo que viene es la bendición de Dios ahora yo quiero que digan dice bien lo que le voy a decir porque quiero que piense verso 10 vamos a ver verso 10 un momento y Josué mandó al pueblo diciendo vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra alguna de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad entonces gritaréis pregunta ¿cómo están los santos de la casa? amén pregunta cuando Dios dio la orden Dios dijo que todo el mundo tenía que guardar silencio él no dijo eso él no dijo no lo dijo no, él dijo de la vuelta de la vuelta pero Josué conocía a su gente y Josué sabía que cuando dieron la primera vuelta iba a ver un pájaro que iba a mirar abajo y iba a decir maldita muralla del diablo que cosa más grande al segundo día iba a haber dos pájaros más pichoneando y hablando y diciendo que calor hace esto de dar vuelta como que no tiene sentido al tercer día ya iba a haber como 20 pájaros hablando y dice este vos sueltas medio loco esto es imposible mira esas murallas son demasiado de grandes son demasiado de altas son demasiado de fuertes él sabía que si no iban a hablar fe mejor cállate la boca mantente creyendo porque va a bajar una bendición va a bajar una bendición alguien está diciendo conmigo hoy tiene bendición a mi vida no me importa como se llame tu problema yo tengo mis problemas delante ni uno solo ni uno solo me va a destruir ni uno solo creo en un Dios que derrumba la muralla que quita del medio lo que hace daño porque ese es el Dios que yo le sirvo yo no sé que te está diciendo el diablo sé que te está atacando porque la manera que él usa son los datos insegurados va a traer sobre ti pensamiento pensamiento lo voy a perder todo no tengo nada voy a tener problemas otra situación si eso está aquí no hay problema porque a usted no se le puede juzgar por lo que piense se le juzga por lo que diga una autoridad mira su hermano calladilla temer si no me puede decir nada que aumente de mi fe no me diga nada no me diga nada porque me vas a robar mi bendición y yo quiero que mi bendición sea cada día más grande yo tengo que acercarme a Dios con autoridad y con fe en mi relación usted ha tenido hijos usted sabe lo que es un hijo lo que van a tener es algo espectacular es algo que yo no puedo explicar cuando un hijo nace es como una extensión del amor de las personas que se unieron y usted va a ver las características y la forma y yo estoy viviendo en esta etapa de mi vida maravillosa que es es tremendo porque yo estoy hecho un nene y tener ese chico nene y me voy a decir viejo también se reprenda el día y en esta etapa de mi vida pues yo me estoy gozando a mi bebé primero porque yo no la regaño la regaña a su mamá y entonces siempre mide de mí de donde mide ella sabe cuando ha hecho algo malo y me dice papá shhh que papá oye está bien no hay problema pero usted es ella que mamá la papá mamá la papá oye y entonces shhh la cuestión es que yo llegué ayer ayer fue un día bien tenso he tenido muchas cosas de momento y yo tengo un rincón en mi cuarto en mi family que hay tú sabes de esos muebles cuando se tira y tú me acomodas hermano no caes ya 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 automáticamente no sabe dónde va y yo me tiro allí me quito mis zapatos y a la otra me toca la puerta dice papá ábreme que bueno dice papá una vuelta una vuelta es que yo la saco y le doy una vuelta en carro y damos una vuelta y ella y yo solito son un romance acá en este y yo le digo mamita papá hoy se siente cansadito tú me podrías dar un play yo después después yo te llevo no hay problema y ella se rió me miró y me dijo papá una vuelta a la tercera cogió los zapatos y me los puso delante y la frase que dijo fue papá una vuelta yo dije Dios ayúdame le puse mi zapato la monté ella se puso su cinturón porque ella no deja que nadie le ponga los cinturones de su sábado ella se puso completa y el truco es que cuando nosotros vamos pasando ella cuenta los árboles en inglés y en español 1, 2, 3, 4, 5 y me dice papá cuenta los árboles conmigo 1, 2, 3, 4, 5 ellos van a molestarlas cuando voy aquí 1, 2, 3, 4, 6 y ella dice papá no 1, 2, 3, 4, 5 no 6 está bien mi amor aquí está la tele iba a decir un comentario pero lo guardé y de momento te parece a tu pai mi alma me dice ahora vamos a contar los carros y empieza a contar los carros pero dice el color ella lo dice en español en inglés ese es amarillo yellow blanco white y damos la vuelta damos todo el expreso y de momento ella sabe el punto exacto donde mire le dice papita y me matona papita y yo tengo que meter había una fila de 12 carros y yo digo mamita tú te metaría otra cosa papita y estuve como media hora en la fila de la papita cuando aquella boba pregunta ¿qué es lo que tú quieres? yo digo una papita pequeña nada más y yo digo mira dime algo más que nos va a meter por el micrófono sí sí papita pequeña allá se la doy hermano llegamos a casa y ella se va a colar sube arriba un cuarto feliz y contenta tú y yo tenemos que aprender de dormir si tú si tú supieres si tú supieres que tu papá va a ser por ti lo que sea lo que sea sabes tú que tu papá está esperando que tú le digas vamos a dar una vuelta que viene la bendición es el momento de ser bendecido y yo voy a recibir mi bendición aplica hable crea si no puede hablar voy a darte esta última historia y con esta termino este momento es particular había una mujer llamada o era de le decían la tsunamita y esta mujer era una mujer adinerada bendecida económicamente se casó con un hombre rico tenía posesiones tenía una casa muy linda y ella decidió construir un lugar para el profeta cuando tú ves un profeta bendícelo bendícelo ella dijo cuando el profeta venga traigale muerte venga un fricasecito ahí me está dando subliminalmente entiendes un fricasecito ahí con arroz y habichuelas aguacate pero en forma ya de mantequilla y con unos amarillitos a punto de mí es de los buenos de los buenos nada la cuestión es que cada vez que el profeta venía allí se arranaba esa mujer tenía un solo problema su problema era que no podía dar a Dios la vida de la estrella voy a aprovechar este momento escuchen a las mujeres que están aquí quiero orar por ti si hay aquí alguna mujer que anhela a un bebé y que siente en el corazón tener su hijo yo te voy a enviar una palabra profética ahora con la mano en el vientre ahora sin miedo cualquier mujer que no quiera ver un hijo aleje la mano mira gente estirándose mira estirándose mi hermano que después me echan la culpa a mí y yo no tengo nada que ver con esto esto es patado el profeta el profeta dijo reciba el año que viene a esta fecha tendrás en tus brazos un bebé y vas a ver la gloria de Dios recibelo de esta manera tu milagro viene de camino ya tu bendición no te la quita nadie ya tú serás bendecido y como la palabra de Dios se cumple el nene nació creció 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 tenía 10 años lindo bien siervito de Dios y pasó esta historia vaya conmigo segunda de reyes capítulo 4 del verso 18 al 21 dice así y el niño creció pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los cegadores y dijo a su padre ay mi cabeza mi cabeza y el padre dijo a un criado llévalo a su madre y habiéndole él tomado y traído a su madre estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió llame hasta aquí escuchen bien ahora todos los que son padres yo rechazo esta palabra de muerte solamente voy a dar un ejemplo tu hijo crecerá y tu verás los hijos de tus hijos y tu hijo será bendito y ningún mal le habrá sobre ellos el nene está con el papá en la finca trabajando y de un punto le dice papá me duele la cabeza me duele la cabeza me duele la cabeza y el papá le dice llévalo de la mamá que la mamá siempre le dan de esas cosas que le dan el usano se los lleva la mamá el nene le dice mamá me duele mucho se recueta en su falda y se murió se murió si usted es padre si usted es madre no hay dolor más grande que exista en la tierra que ver a un hijo morir esa mujer vivió el impacto más grande del único hijo que tenía habiendo sido espéril antes de su milagro imagínese hasta donde llegaba la calidad de la prueba que esta mujer iba a vivir hay dos palabras ¿cuántas palabras? dos solo dos palabras te permite el espíritu decir cuando tú no puedes decir nada que te ayude a bendición cuando el dolor es tan grande que te amarra y el sufrimiento es tan grande que tú no deseas hay dos palabras que puedes decir las vamos a ver ahora este es el primer caso vaya conmigo verso 22 y verso 23 dice así llamando luego a su marido le dijo te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese él dijo para que vas a verle hoy no es nueva luna ni día de reposo y ella respondió paz santo Jesús esa es la primera cuando la prueba sea tan grande y tú no sepas qué decir y alguien te pregunte pero como tú estás yo estoy bien paz pero dime qué ocurrió paz pero es que me dijeron que tu prueba es tremenda que viene un momento muy difícil que el cáncer ha corrido que no tienes trabajo que hay una angustia en tu alma paz el Dios que yo le siento sabe por dónde yo estoy pasando santo santo sabe el dolor que estoy viviendo pero a aquella mujer no le salía otra palabra tú sabes lo que es tu marido en quien tú podrías gritar y llorar en ese momento en el marido se murió se murió mi hijo pero ella dijo si le digo eso a este este me va a robar mi milagro y si alguien me viene a robar mi milagro robar mi bendición mejor me quedo callado ¿cómo está todo? paz hay una segunda palabra la segunda palabra también es maravillosa cuando esta mujer despierta de toda esta prueba y de todo dolor dice el verso 24 al 26 que se fue a donde el profeta mire lo que pasó después hizo en albardar el asna y dijo al criado guía y anda y no me hagas detener en el camino sino cuando yo te lo dijere partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo y cuando el varón de Dios la vio de lejos dijo a su criado Jisi he aquí la Tsunamita te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas ¿te va bien a ti? ¿le va bien a tu marido y a tu hijo? y ella dijo bien ¿cómo te va tú? bien bien mire que cosa más grande Eliseo podía ver el futuro era el vidente y Dios no le permitió ver el dolor de esa mujer ¿por qué? porque Dios estaba bregando con esa mujer ¿sabes por qué tú estás viviendo la prueba que tú estás viviendo ahora? porque Dios está bregando contigo y yo sé que ha sido bien duro pero ¿cómo te sientes? bien ¿pero estás segura? bien todas las cosas van bien a los que aman al Señor todas las cosas van bien a los que aman a los que aman al Señor y si algo malo sucediera es porque viene algo mejor todas las cosas van bien aquí en iglesia a los que aman al Señor de momento en esa circunstancia el profeta ve el dolor de esta mujer y mire lo que le dice el profeta a esta mujer del verso 29 al 30 entonces dijo él a Gisi ciñe tus lobos y toma tu báculo en mi mano y ve si alguno te encontrare no lo saludes y si alguno te saludare no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño y dijo la madre del niño vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré lo que es una mujer de fe cuando en el momento de la prueba aquel hombre marido le preguntó y ella le dijo cuando en el momento de la angustia el ayudante del profeta le dijo todo está bien y ella le dijo bien cuando el profeta dijo vete tú Gisi ponle el báculo y yo sé que cuando ponga el báculo ella lo miró y le dijo no Señor a mí no me mande ángeles yo no estoy pasando esta prueba para que me mande ángeles si tú no vienes conmigo mi Dios yo no me muevo de este lugar yo no sé a quién yo le estoy hablando ahora pero tú vas a tener que decirle a Dios esta noche no me suelte hasta que yo vea mi milagro si yo voy a declarar mi dolor paz y si al que viene me pregunte yo le digo todo está bien no me suelte todas las cosas van bien ¿a quién le va bien a los que aman al Señor todas las cosas van bien a los que aman al Señor si mi Dios yo lo sé yo lo creo yo lo creo todas las cosas van bien a los que aman al Señor y si algo malo sucediera es porque viene algo mejor yo lo creo con todo mi corazón todas las cosas van bien a quién a los que aman al Señor de las personas que yo le he hablado esta noche cuando tienen fe verdadera para que descubran un milagro en medio de la prueba cuando tienen fe verdadera que van a descubrir un milagro en la prueba pues esta palabra la desato para ti ahora y la desato con la autoridad que Dios me ha dado como siervo suyo en esta casa desato una bendición especial y vas a ver tu bendición yo la voy a leer para que te haya leído bello pero lo quiero leer en este momento el verso 32 dice el verso 32 y llegó Eliseo a la casa es aquí que el niño estaba muerto tendido sobre la misma cama verso 33 dice entrando él entonces cerró la puerta rajando y oró a Jehová no me dejen vergüenza mi Dios y dijo volviéndose luego se paseó por la casa una y a otra parte y después subió y se tendió sobre nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió los ojos espérate espérate me voy a soltar una palabra ahora ¿are you ready? ¿usted está listo? verso 36 necesito que lo reciba entonces llamó a las mujeres verdaderas a los hombres que han esperado de la iglesia a Cristo a las rocas y les dijo llámense a toda esa gente de la iglesia los llamó y entrando él le dijo mujer aquí tienes tu milagro gloria a Dios los que crean que van a recibir un milagro declare es mío es mío es mío es mío aleluya vente a Dios te ama al Señor tengo que ir mi iglesia pero la palabra que yo he sembrado en ti no retorna la trapacía habrá gente aquí el domingo dándome testimonio tengo mi milagro vivo aquí a milagro tengo mi bendición viva aquí a milagro ¿cómo te va todo? bien ¿y cómo te sientes? capaz y si alguien viene a decirte algo y ni esas palabras te salgan si no puedo decir algo que enaltezca a mi Dios no voy a decir nada no voy a decir nada hay un Dios en los cielos que conoce mi dolor y mi prueba termino diciéndote si hay alguien aquí que está pasando lo siento hermano corra ahora venga aquí adelante y dígale a Dios yo quiero ver el milagro del profeta yo quiero ver mi conra yo quiero ver quiero ver el milagro del conra conra dígale a Dios necesito que tú rompas la mentira que el diablo lanzó yo quiero ver el milagro esta semana quiero ver el milagro quiero ver el milagro quiero ver el milagro Dios no me vengas oh Dios porque Dios que tú me amas yo bendito la vida por último Todas las cosas van bien Venga, venga, venga Estoy esperando por ti Vamos a cantar la última vez por ti Espero Yo quiero ver el milagro Yo quiero ver el milagro Yo quiero ver mi milagro Oh sí, Señor del Cielo Oh Dios del Cielo Todas las cosas van bien Te bendigo Dios, aleluya Hay alguien que no ha corrido Que lo está llamando el Espíritu Santo Que te dice ahora Sal corriendo Si tú quieres que te entreguen tu milagro En la mano, sal corriendo No te quedes allá Porque voy a abrir una puerta Grande y espaciosa Y entrarás y serás bendecido A través de ella Y es porque viene algo mejor Yo no creo Todas las cosas van bien ¿A quién le van? A quién le van bien, díganlo conmigo A los que aman al Señor Ustedes que corrieron Yo te presento estas vidas Yo te presento estas vidas que están delante de ti Te suplico por cada una de ellas La gente que pasó aquí al frente La gente que pasó aquí al frente pasó en angustia Están pasando grandes pruebas Grandes batallas Señor Y solo tú puedes con Dios Y solo tú puedes con Dios darles fortaleza a sus almas En medio de la enfermedad En medio de su angustia En medio de su dolor Tú eres su Dios Y bendecirás su vida Yo he visto Dios Como tú Señor de los cielos Te levanta de tu trono Y trae bendición en cualquier circunstancia Por eso envío la palabra de fe Sobre cada uno de estos corazones Y no solo sobre ellos Sobre mi iglesia victoriosa y poderosa Que esta semana se derrumba la muralla Esta semana se derrumba la muralla Y declaro bendición del cielo Así Dios llena sus corazones Los que están aquí al frente Y mi iglesia también Recíbalo Viene una gracia Jamás Diga conmigo Jamás volver a hablar negativo No hablo negativo Se acabó Se acabó Declaro que viene bendición Aunque la noche sea oscura Mientras más oscura Quiere decir que el amanecer Está a punto de salir Yo declaro bendición Sobre mí Sobre mis hijos Sobre mis bienes Sobre mi salud Sobre mi corazón Sobre mi trabajo Sobre mi familia Sobre mi iglesia Sobre mi país Declaro bendición Usted es una lámpara encendida Que nada apague esa bendición Iglesia Diga conmigo Señor Jesús He declarado esta noche Que tú tienes el control Se acabó No voy a seguir Dejando Salir por mi boca Palabras que destruyan Mi milagro Declaro Que veré tu gloria En medio de mi prueba Veré tu bendición Declaro Que la muralla se cae Y que en medio de esta prueba Levantaré La bandera de victoria Cristo Entra en mi corazón Sana mi herida Y perdona mi pecado Yo declaro Por la palabra Que he escuchado Que soy un bendecido Y que no hay diablo Y que no hay diablo Que me robe Mi milagro Si usted lo cree Denle un aplauso Pero el más grande El más grande Busqueme a alguien Y dile Tu milagro es seguro Tu milagro es seguro Tu bendición es segura Nadie va a robar Lo que Dios dijo Que era tuyo Es seguro Es seguro Es seguro Es seguro Yo lo declaro En el nombre de Jesús Recuerde que la palabra Gracias por ver el video